Esta obra parte de la base de que todos somos estrellas, todos dentro tenemos una gran estrella y entonces estos personajes que son unos personajes cotidianos, incluso anodinos, una monja, unos adolescentes en un campamento en mitad de la nada de San Luis Potosí, que es donde los hemos ubicado, estos personajes que son unas personas normales y corrientes, en esta obra, cuando están solas, cogen un micrófono, cierran los ojos y cuando los abren están en un gran concierto y por eso hemos elegido poner una banda de rock encima del escenario, porque todo se convierte en un gran concierto y tienen una banda detrás que les arropa y se sienten estrellas. Toda esta conjunción padrísima de música, de gente joven, de gente pues muy eléctrica con esta combinación de yo por ejemplo que soy la madre superiora y así muy adusta, pero al final también tengo esta parte linda de amar la música, también tengo este llamado del llamado de Dios que yo estoy buscando y que entiendo que las cosas no son como yo pienso siempre solamente y que vivimos en un mundo donde hay una gran variedad de llamados para diferentes personas como todos los que habitamos este planeta. Todo esto sucede en un campo cristiano y se dan magia y de repente les aparece un Dios que le encantan las canciones de Whitney Houston y se ponen a cantar canciones de Whitney Houston, entonces tú te imaginas a un Dios cantando canciones de Whitney Houston, bueno a partir de ahí empieza la obra. Es como estar viendo una obra de teatro y al mismo tiempo es un show de comedia y al mismo tiempo es un concierto de rock, o sea es más como esa onda, como que es una cosa experimental, fresca, nueva, rarísima, que el punto es que la gente vaya y se la pase increíble, o sea que echen fiesta con nosotros. Yo soy Milagros, soy una monja que trabaja en el campamento y estoy a cargo de las niñas, de cuidar a estas dos niñas que son un desastre, hay muchas cosas que se adaptaron a México incluidas algunas de las canciones, por ejemplo la canción que canto yo en España es una canción de Presuntos Implicados, que es una banda española muy popular y acá va a ser Mana. Pues mi personaje es Susana Romero, es una chica que le encanta la fiesta, el reggaetón, es muy libre, pero lo que más le importa en la vida es su mejor amiga, María, y ser real, ser honesta consigo misma, no importa que piensen los demás. Y mi personaje es María Casados, igual ama a su mejor amiga, de hecho tienen un grupo que se llama Suma Latina. Su de Susana y Má de María. Es una obra maravillosa, creo que la simple obra es maravillosa y a la gente le va a gustar mucho y esperamos que igual muchísima la gente venga y la vea. A todos mis amigos de la guía entretenimiento Ticketmaster, recuerden que los esperamos en el Teatro Ignacio López Tarso con La Llamada. Ven, ven a descubrir cuál es tu llamada.